muy buenas amigos culés que tal estamos atención a la noticia que os voy a dar ahora mismo porque no la vais a ver en ningún medio culé está a punto de explotar la bomba en can barça situación muy delicada en nuestro querido barcelona está a punto de empezar una tremenda guerra entre xavi y la directiva del barcelona y es por esta razón xavi ha querido renovar a sergio roberto que por cierto ya está renovado quiere también renovar a busquets alba y sigue apostando por la titularidad de farran y piqué para la próxima temporada mientras que la directiva encabezada por la puerta y el main creen que ya es hora de renovar el equipo dejar las vacas sagradas y el pasado y apostar por el futuro y sobre todo invertir en nuevos jugadores y apostar por la juventud y ahora hay dos escenarios o la directiva cede y haga lo que pide xavi o habrá nuevo técnico a partir de este verano la puerta y el main está en un gran dilema y todavía no han tomado ninguna decisión estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada usar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo